¡Suscríbete al canal! También estarás cansado de que al poner un mp4 buscar bastantes videos y que algunos no te funcionen y que no encuentran el video necesario que tu necesitas También estarás cansado de que al iniciar a la tube te salgan unas ventanas que no te corresponden, o sea que no necesitas Pues hoy les enseñare como instalar el programador Hola chicos y chicas, acá estamos con un nuevo video de como descargar el convertido de youtube Ese convertido nos felicitara en las descargas En nuestro caso iremos a google o al navegador que ustedes tienen Le ponemos youtube mp3 Esperamos que cargue, le ponemos en convertir a youtube En mi caso, ustedes buscan su google personalizadamente O si no, yo les dejaré el link en la descripción del video que esta aquí abajo Bueno, acá le daremos en convertir a Y esperamos unos segundos que salga una ventana Esta no, esta no, esta no, estúpida publicidad Y acá esta Y le damos en instalar en lf2 Bienvenido a 12 palabras, responde rápidamente a las preguntas y consigue fantásticos premios ¿Por qué no me chupas el perro mejor? Ya Le damos en youtube de olor Y acá nos va a decir para la descarga Y no pesa tanto, y yo abriré La ubicación, ya Y damos click derecho y ejecuta como administrador Y una vez ya ejecutado como administrador nos pide a que lenguaje somos O que idioma, en nuestro caso va a ser español Le damos ok Y esperamos El que salga el instalador Le damos siguiente Acepto Y en acá Te pedirá Elija los usuarios por los cuales usted debe Desea instalar el lf2 de youtube de olor Bueno en esto Significara que Si usted Tiene mas Usar su computadora o lacto Si también necesitan Instalarlo ya para Para no buscar otro video así Y bueno En mi caso lo dejare en instalar solo para mi O si no Instalar cualquiera de los usuarios de este ordenador Yo lo dejo acá Y le damos Siguiente Instalar Instalación personalizada Y le quitamos Estas casillas Acá Lo dejamos ahí Le damos siguiente Instalación personalizada Igual también Le damos Le quitamos la casilla Siguiente Y acá Quitamos la casilla Porque nos pide Descargar el powerbox Que ustedes no desean Ustedes que sean El instalador del convertidor de youtube Siguiente Eh No acepto Siguiente 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 Y Instalar Acá nos estará instalando ya El 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 Lf2 Youtube de olor O sea un convertidor Así Lígicamente No sé Qué significará Y Esperamos que se instale un momento Eh Ya falta poco 7 6 5 4 3 2 1 Y Ustedes les saldrá normal Porque yo estaba No sé qué trabajando con esto Y le damos Terminar Y Esperamos Y acá no va a salir Y Acá Están Los Videos O MP3 Que había Yo descargado En Este Youtube de olor Al inicial Le pedirá La ubicación De De la carpeta Ahí Ahí Ustedes Le ponen Donde La ubicación Y donde desean Ubicar la carpeta Y Bueno Soy chicas Eso ha sido todo Espero que les guste el video Espero que hayan entendido Si no entendieron Dejalo En la descripción Y Adiós En En No 12 Otra Descerte Pero Es